Bueno, para conmemorar esta fecha que es bastante especial, habitualmente no solíamos hacer grandes actividades, bueno es la fecha, es el 47 aniversario del asesinato del Che, pero bueno, tomamos la decisión de, bueno, de algún modo ponerle un poco de vida a esta fecha y bueno, hemos organizado dos actividades, una de ellas es, bueno, vamos a hacer una muestra de, vamos a exponer una muestra de afiches, esta muestra es la que vamos a presentar hoy aquí, van a venir a unas escuelas durante el día a visitar esta muestra de afiches, es un concurso de afiches que se hizo para el 85 aniversario del nacimiento del Che, en el 2013. Y bueno, la segunda actividad es la, nosotros ya venimos participando en la feria regional del libro aquí en San Martín, en esta octava edición, bueno, vamos a presentar un nuevo libro sobre la vida del Che, este libro fue, bueno, escrito, fue coordinado por Norberto Galasso, este historiador argentino, y bueno, con Maximiliano Molosnik y Mara Espasande, son los tres autores, y bueno, tenemos la oportunidad de tener aquí a Maximiliano, y bueno, además nosotros, nuestro equipo de prensa de Atenacional produjo una entrevista con Norberto Galasso Galasso, porque él no puede estar por cuestiones de salud, entonces la idea fue, por lo menos traer un saludo grabado, hicimos una entrevista con él, para traer un saludo grabado, y bueno, y aportar, él quería estar presente de algún modo, y bueno, nos pidió esta posibilidad y nos pareció que era posible hacerlo. Se inauguró oficialmente hoy por la mañana, tuvimos la convocatoria de escuelas, que se hicieron presentes acá en La Pastera, en el museo, un museo rescatado por los trabajadores estatales, así que bueno, hoy estamos muy contentos porque, bueno, se inauguró la muestra, es una muestra que contiene unos afiches, que fueron seleccionados por diferentes jóvenes latinoamericanos, el material es aportado por el CELCHE, que es un centro latinoamericano de estudio, que está coordinado por Ramiro Guevara, quien fue el hermano menor del CELCHE. El libro es una producción que hemos realizado junto al historiador Norberto Galasso, y a la profesora Mara Espasande, que es una compañera de trabajo, y bueno, hoy me toca, digamos, por un feliz avatar estar aquí presente para acompañarlo a Norberto, que va a hacer una presentación en una entrevista grabada porque no pudo estar presente por un tema de salud. Y bueno, la idea precisamente es difundir el libro y tratar, bueno, de conversar un poco con la gente y que se establezca un diálogo. Bueno, el libro lo que intenta precisamente es poner su foco en, digamos, la etapa formativa de su pensamiento político. Es decir, nosotros partimos de la premisa de que todos los biógrafos, que son muchos y de distintas calidades y tenores, porque hay biógrafos muy honestos y laboriosos, hay otros que son muy apresurados y directamente malintencionados algunos, es como que esta primera parte, no digo que la han pasado por alto, pero le han dedicado poca atención poniendo sus ojos más que nada en la figura de Ernesto Guevara a partir de su encuentro con Fidel Castro y, digamos, la historia ya del Che. Y nosotros creemos que puntualizar en la etapa formativa de su pensamiento político es una forma de explicar en forma de clave esas acciones futuras que Ernesto Guevara va a protagonizar ya dejando de ser un joven y en su etapa de madurez política. ¡Gracias!